¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Ash Grey! ¡Sí! Episodio número 20... 20... 27 puede ser... No lo sé. Bueno, dejamos aquí con los Bulbasaur estos y vamos a ver... Bulbasaur, Bulba, Bulba, Bulbasaur. Bulba, Bulba, Bulbasaur. A ver, ¿por aquí? ¿Qué? Por aquí no hay nada. Por aquí... Tampoco... Vale, habrá que hablar con el... El Ibisaur este. El Venusaur, perdón. ¡It's the Bulbasaur Evolution Festival! Esto es un Venusaur... Bulbasaur for the involved. Todos evolucionan a... A Ibisurs. Pero el tuyo no está evolucionando. Ah, la razón por la que mi Bulbasaur está enfermo es porque no quiere evolucionar. Sí. Y va a prender... El ataque, ¿no? Va a prender el ataque rayo solar. Así que... Perfecto. ¡Puf! ¡Que quito, chicos! O sea, estoy jodido, ¿eh? Porque no sé el que quitar. Esta Tackle, que... Es un ataque... Pues que... Quieras o no, pues... Bueno, es un ataque tipo normal. Esta Poison Powder, que... Me puede salvar de combates, realmente. Esta Sleep Powder, también. Que duerme. Razor Leaf. Que tiene... Noventa y cinco. Voy a quitar Tackle, yo creo. Voy a quitar Tackle. Sí. Bulbasaur ha prendido rayo solar. Y... Se acabó. Y ahora estos son Ibisurs. ¡Uah! Tengo Hippo. Vale, pues vámonos. Vámonos por aquí. Vale. Ah, sí. Sí. ¿Y ahora qué? Aquí nada. ¡Misty! Quiere ganar, ¿eh? ¡Miaut! ¿Cómo puedes hablar, Miaut? ¡Un Pokémon que habla! A ver... Vamos. A la vuelta. A ver... ¿Puedes hacer un favor? ¿Puedes hacer un favor? A ver... Sí, venga. Que jueguen todos mis Pokémon. Venga, hala. Muy bien, sí. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no juegas? Ash... ¿Qué es lo que pasa? ¿No quieres jugar con el Pokémon? Yo quiero, pero el único Pokémon que me gusta es a Miaut. Vale, pues tengo que buscar a Miaut. Tendré que buscar a Miaut, ¿no? Supongo. ¿Ahora no tengo ningún Pokémon? Si los tengo aquí. Pero qué huevos. Pero qué huevos. Ah, vale. Pues no, parece que no. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿No tengo que luchar contigo? ¿Ni nada raro? Ah, sí. Ahora sí. Un Arbok al 38. Madre mía. Vaya nivelazos. Vaya nivelazos, chicos. Thunderbolt. Uf, de un toque no. Bite. Madre mía lo que le he quitado a este. Por favor. Vaya mierda de defensa que tiene este Hax. Es que es increíble, joder. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Vale, nivel 37. Perfecto. Whisin. Uf, son cuatro Pokémon. Joder. Es jodido, eh. Son cuatro, eh. O sea, un ojo. Seguro que tiene a Liquitun. Poison Gas. Me cago en la Kona. Gas venenoso me ha hecho. Thunderbolt. Venga. A ver, Hax. Todo lo que dures. Un Meowth. Este Meowth. Ahora el nivel 10. Nivel 20. Ja. Como mola. Es que es la polla este juego, lo juro. Crítico en 5. Venga. O sea, usa un crítico con un Meowth a nivel 20. En serio. Me cago en la Kona. Y un Liquitun, ¿no? A nivel 38, supongo. O menos. 35. Lo acabé de capturar, joder. Thunderbolt. Crítico también. Ja. Puta madre. Perfecto. Ala, se acabó. Team Rocket Jesse. No me puedo creer que haya perdido. Y se pira. Y esto es también. A ver. Antídoto, venga. Vale. Lo hiciste, Ash. Gracias. Muchas gracias. Por tu apreciación. Vale. Pokémon Doll. Me espera en... Ciudad... Celeste, ¿no? Vale. Ya he hecho todo esto. Y ahora... Ruta 20. Estación de policía. Eh. ¿Por qué? No puedo correr. A ver qué hay por aquí. Quiero curar a mis Pokés. Quiero curar a mis Pokémons. Le curo así, ¿no? Lo dejo aquí. Y ahora... Lo dejo aquí. Y ya está, claro. A ver. ¿Se habrá curado o no se habrá curado? Sakura, joder. ¡Qué LOL! Vale. Por aquí, eh. Bueno, 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 bueno. Meowth. Es el Meowth de Timmy. ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Fuck yeah! Es un Pokémon Meowth tanto raro. Rare Candy. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Bueno. Tampoco pasa nada, no creo. Vale, por aquí ya. Sigamos. Hacia la izquierda. ¡Stop! ¿Eh? Viene y lucha conmigo. Y ya, un ladrón. Ah, un ladrón. Con un Meowth. A nivel 30. ¿Qué pasa hoy con los Meowth? O sea, ¿me lo explicas o qué pasa aquí? Ahora Thunderbolt, venga. Toma por culo. ¿Y ahora qué tienes? ¿Otro Meowth o qué? ¿Otro Meowth? Porquería. Burglar Carl. Ahora, se nos acabó. Y ya está. ¡Un Growlitz! Vale. No sé, se lo han llevado, ¿no? A ver, lo mismo hay que volver. Un ojo. ¡Ah, lo sabía! ¡Sí! Vamos a entrenar con la señorita Mara. Que tiene seis Growlitz. A nivel 30. Opto. Y creo. ¿Al 25 solo? Pues bueno, al 25. A ver, Thunderbolt. Ahí está. Growlitz. Ahora el 35. Joder. De 10 en 10. No jodas. Vamos a ver. De un golpe, de un golpe, de un golpe. Sí, coño, sí. Joder, Hax. Eres el puto dios, coño. Sigue con Growlitz. Vale. Thunderbolt. Este es el chistaler. Este está el 27. Así que, no. No da muchos problemas tampoco. Siguen con Growlitz. Intimado. Thunderbolt. Ahí está. Pero eleva el 36. Pikachu. Come on. Pikachu. Debería estar usando a... A Squirtle. Pero bueno. Ahora le uso. Venga. Porque me da pena. Está ahí marginado. Miguel 33. Ahí diciéndome. Por favor, sácame. ¿No? Sí, ahora te saco, Squirtle. Babel Beam. ¿Muerte? Sí, crítico. Bueno. Nunca se sabrá si... Ha sido por el crítico o no. Por lo que le he matado de un golpe. Pero bueno, muerto. Impresive. Oh, Penelefa está evolucionando. No me lo creo. No me lo creo, Penelefa. Un Pidgeot. Sí, me encanta el Pokémon Pidgeot. O sea, lo adoro. Lo adoro. Ahí está. Sí, está un poco gordo, eh. Está un poco gordo. Me gusta más la skin del Pokémon Rojo. El original. Me encanta. O sea, es brutal. Me parece increíble. Me mete 20. Será algo de los ladrones o algo así. No me interesa tampoco mucho. Vale, seguimos. Eh. ¿Tú qué eres? ¿Un fantasma o qué? ¿Quién eres? Oh, me has encontrado. Vale, que le hago una foto con Pikachu, ¿no? ¿Y ahora? ¿Otro combate? ¡Qué pesados sois, joder! Es que son muy pesados, tío. Por favor. Tres Pokémon. Bueno, claro, no está mi out. Bueno, han entrado a Liquidum, por lo menos. Tres niveles, no está mal. Vamos, Pikachu, tú puedes. Knock off. Es lengüetazo, ¿no? O... Algo así... Algo así rarete. Otro Thunderbolt. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado algo raro ahí, eh? ¿Por qué no la ha matado con mi rayo? No lo entiendo. Vale, vamos a cambiar. Vamos a usar nuestro Pidgeot. A ver qué tal. Ahí está. Venga, venga. Wink Attack. Wink Attack. A ver cuánto haces. Penelefa, no haces mucho, amigo. Vamos con Danza Pluma. Qué poquito daño haces. Arbok. Joder. Ala, fuera. Madre mía. Wisin. Vale, vamos ahora. Volvamos con Hax. Volvamos con Hax. Thunderbolt. Crítico. Y está paralizado. Perfecto. Smoke Scream. No hace nada. Pues venga, otro rayo. Y... Se acabó. Y encima va a subir al 38. Perfecto. Fijaos la poca defensa que tiene este Hax. Es que... En fin. Ala. Despegar de nuevo, chicos. Me cago en... Andres. We're theweight. Flash. Ya, lo sabía. Sí. Ala. Uh. Sí. Ala. Venga. Voy a hacer una foto con mi equipo, ¿no? O algo así ¡Un gimnasio! Pokémon League Admission Center What the fuck? ¿Qué cojones es esto? ¡Esto es la liga Pokémon! ¡Bueno! Si son entrenadores A ver, ahora tienen nivel 25 millones Vale, 31 Puta mierda Debería tener un centro Pokémon O sea, debería, debería Pero bueno A ver, venga, sigue, Hax Sider Volador, te lo cargas Ya está Vale, vamos a ver Lickitung La lengua de Lickitung es Más grande que su cuerpo ¡Hostia! Esto es todo chungo Me cago en... No, no No ¿Metales evoluciona Desde Bullpix Por una piedra Fuego? Yo creo que no Yo creo que evoluciona a nivel 20 Creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirarlo Coño A ver ¿Cómo evoluciona Bullpix? Pues sí Exactamente Pues sí Con una piedra Fuego Estaba Un error Hitmoley Es también Puede conocer también No Splashes Caterpix El Pokémon más Pequeño del mundo No, no Digletes A ver Caterpix Vamos a mirarlo Caterpix El Pokémon Más Pequeño Caterpix Xaymin Dicen Es Xaymin Pues Voy a decir que No Fue el primero En descubrir una No Mi score es 83% Vale La segunda ronda Del examen No entiendo nada De esto Pero bueno Son 3 Pokémon Contra 3 Pokémon Un Charmander Al 50 Un Poliwirl Al 50 Vale pues Tenemos Belly Drum Que es Tambor Body Slam Que es Golpe Cuerpo Rain Dance Que es Danza Lluvia Y Double Slap Que es Vaya puta mierda No tiene ningún ataque De agua Es que me parece Increíble Venonat O Magneton Vaya 3 Pokémon Vaya 3 Pokémon Body Slam Está paralizado Perfecto Perfecto Movimiento Sísmico Joder Si que me ha quitado Fíjate que Movimiento Sísmico Es Tierra Madre mía Y ahora un Graveler Un Graveler Un puto Graveler A ver Que ataques tienes Stun Spore Sleep Powder Psíquico Vamos con Venonat Vamos con Venonat Porque Poliwirl No me No me Oh mierda Le he dado a la B Le he dado a la B Porque soy así De imbécil Vale Cambiemos Vamos a cambiar a Venonat Venonat Por favor aguanta Por tu puta madre Earthquake Aguanta Sleep Powder Si Eres más rápido Ahí está Ha dormido Vale Psicorayo Psíquico Psicorayo Psicorayo Perdón Psico No Psicorayo Psíquico Crítico Si Venonat Si El combat está hecho A ver Quien es el siguiente Un Voltor Voltor Venonat Es más rápido Vamos a intentar dormir Y un Psíquico Y yo No sé Psíquico es un buen ataque Mierda Uf Menos mal Que es una mierda ataque Ahí está Se ha dormido Vale Psíquico Más Psíquico Y sigue dormido Ahí está Perfecto Ala Ya está hecho Claro que sí La segunda batalla Comienza otra vez Joder Joder hermano Un Tangela 50 Este Tangela Hola ¿Qué dices? Mira como los tengo Que me estás comentando Puedo curar Eso parece Body Slam Está paralizado Este es planta Es que Me ha hecho Me cago en la cona Me cago en la cona Doble Slap No quita una puta mierda Doble Slap Está paralizado No se puede mover Body Slam Ah Crítico Sí Qué suerte Sigues paralizado Perfecto Más Body Tickle Baja el ataque Body Slam Bien crítico Otra vez Joder Qué suerte Bien Un Kingler Vamos con Magneton Este Kingler Mola Mola demasiado De hecho ¿Por qué no ha capturado todavía Krabby? Si Krabby se captura En los episodios Del principio No entiendo nada Thunder Wave Spark Es eléctrico No sé qué es Spark Vamos primero a Paralizarlo Está paralizado No sé qué es Spark Sé que vamos Es un ataque Y vaya ataque No sé por qué Pero no sé No sé qué ataque es Spark Si lo sabéis Dejarlo aquí abajo Y Seré eternamente agradecido Un Snorlax Snorlax Con este Con este Con este ya está A tope Body Slamp Joder Su puta vida Tiene baja defensa física Pero fijaos Fijaos Ahí está Block No puedo escapar ahora Va Da igual Ahí está Seguimos No puedo hacer otra cosa Podría hacer tambor O lo que sea Perdona El combate está hecho El combate sigue hecho Madre mía Perfección absoluta Por favor El puto Dios Ya está ¿No? Otra vez Me cago en la cona Un episodio Bastante largo Pidgeotto Vale Vamos con Magneton Vamos con Magneton Wink Attack Nah A este ni siquiera No voy a perder el tiempo En paralizarlo Primero Spark Y debería de morir Debería Efectivamente ¡Muerto! Jolteon 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 Sí Voy a seguir con Magneton Y hacer Tri-Ataque Pin Misil Ha fallado Tri-Ataque Vale, sí Me paraliza Es lo que hay Lo que pasa es que no puedo Paralizarle a este Porque absorbe Todos los ataques eléctricos Entonces Doble patada En serio Tri-Ataque Y otro Tri-Ataque Doble patada Otra vez Y ya está Ahora ha muerto Hostia No he leído Que Pokémon era No lo he leído A ver Vaporeon Bueno Vale Spark Mordisco No quita mucho Que no esté paralizado Me cago en la Kona Me cago en la Kona Spark Vamos No mueras Flinch Me cago en el retrocedido Vale Vamos a curarle Ahí está Paso Armadura ácida Spark Uff Crítico Vale Me baja El ataque Venga por favor Tío Vamos Madre mía ¿Me muero aquí O qué pasa? Antes de que ataques Spark Sí Bueno Uno más Y ya está Hala Hecho ¿Qué te ha parecido? Eh Majete Tú puedes entrar ahora A la liga Pokémon Vale Eh Cúrame por favor Sí Menos mal Me ha curado Vale Pues tengo que volver Cuando tenga Todas las medallas Ya puedo pasar Porque he completado el test Lo he aprobado al menos Bueno No 9,2 ¿Sabes esto que es? Es que Me sabe mal Pero Soy un maestro ¿Sabes? Lo habéis visto ¿No? Bueno chicos En fin Fuera bromas 28 o 29 minutos De vídeo Espero que os haya gustado Este episodio Bastante entretenido Y venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Un saludo y hasta la próxima